Buenos días mis chicos Como habéis visto ya en el título Esto es un morning routine Y os voy a confesar que obviamente La cámara estaba puesta y me he hecho la dormida No se me engañan Os voy a hacer lo que realmente hago Y la primera fricada que os quiero contar En este morning routine Es que como veis como no me muevo nada Mientras duermo digo para que voy a quitar todos los cojines Voy a hacer toda la cama Entonces lo que hago es poner los cojines todos en una fila Que es un poco creepy Pero bueno es lo que hay Voy a subir un poquito la luz Y bueno lo primero que hago nada más levantarme Es coger los pantalones de estar por casa Que seguramente estén tirados a la hora de donde duermo Porque según llego aquí hago así Me los quito, los dejo en el suelo y me tomo la cama Y después voy a poner los pantalones Abro la persiana y coloco un poco la cama Aunque como veis lo único que hago es así Y mirad que es lo bueno de mi fricada Que hacer la cama es así de sencillo Y bueno vamos a seguir con mi rutina de mañana No tiene mucho misterio ni mucho glamour Pero ya os lo digo Obviamente lo primero que hago que es Una pasadita por el baño Pero no os lo voy a enseñar No me voy a poner aquí a hacer pis de dentro Hasta como comprenderéis Vamos allá Y lo siguiente que hago que es Pues que va a ser Hacerme un café Y el desayuno Cojo mi cápsulita de todas que tengo aquí Y por ejemplo me apetece un expreso Con aroma de vainilla Yo siempre uso un expreso Miento lo primero que hago Es beberme un vaso de agua Y ahora sí Mi leche de soja Yo utilizo esta normalmente La caliento en este cacharrito Que es mágico del todo Y además sale como espumita Como en las cafeterías Y mirad, mirad, mirad que espumita Lo puedes hacer más espuma si quieres Pero a mí con esta cremosidad Mira, mira Entonces me voy tomando el café Mientras preparo el resto del desayuno Que normalmente es salado Porque por la mañana Me suele apetecer más salado Y últimamente lo que desayuno Casi todos los días Que os lo dije en el vídeo de favoritos Es una tostada con jamón Y con aguacate Y además normalmente suelo tener naranjas Así que también me hago un zumito de naranja De hecho el esprimidor suele estar Como veis siempre aquí Porque cada día lo hago Le doy un enjuaguín Y lo dejo ahí Y al día siguiente lo cojo Y ya está, sin más Así que nada, voy a ello Otra cosa que también os he contado Algunas veces Que yo siempre Intento tener pan natural en casa Que en la panadería Esto se llama levadura madre En la panadería me hacen El pan en rebanadas ya Lo congelo así Y ya tengo las rebanaditas hechas Listas para meter ¡Oh! Casi no me queda Solo me quedan estas dos Tengo que ir a comprar Pues bueno, iba a ser un desayuno Un poquito más escaso Normalmente me hago dos Un poco más grandes Pero bueno, es que es lo que tengo Y este pan por ejemplo Es integral de avena con nueces Y nada, mientras se tuesta el pan Lo que voy a hacer es hacerme el zumo ¡Ah! Un truco muy importante El jamón Como lo tengo en la nevera Lo que hago Mira, por ejemplo Todavía tengo un sobre abierto de ayer Cojo el sobrecito Que está en el trastiquito Y lo pongo encima del tostador O cerca del tostador Para que se quite el frío Y sude el jamoncito Y esté más rico Es que no es lo mismo el jamón Recién sacado de la nevera Que cuando estáis sudaditos Muy jugosito Riquísimo Y mirad Con tres naranjas Y en cuanto Amor Amor Es Jaime Es que me edita el vídeo Cronometra En tiempo real Aunque lo pases a cámara rápida O lo cortes Cronometra ¿Cuánto ha tardado? ¿Y cuánto ha tardado? Nada ¿Qué? Un par de minutos No sé, nada Es que da mucha pereza mentalmente Pero hacer el zumo No se tarda nada Y es pura vida Le doy una agüita Si lo hacéis Nada más hacer el zumo Sale en un minuto Solo con agua Y ya está Listo para mañana Mirad que tristura Justo hago el vídeo El día que no me queda pan Normalmente Mi desayuno y mi merienda Son muy parecidos Normalmente me apetece salado Por la mañana Y casi siempre hago esto Y cuando me apetece dulce Que es súper sano La verdad que para hacer dulce La tostada Prefiero el pan de molde Yo compro esta Y un Carrefour Bio Aquí de abajo de mi casa Y bueno voy cambiando Este lo compré de centeno Este lo compré ayer Por eso está entero Pan integral de espelta Con avena Y en Carrefour Bio También compro esto Que es crema de cacahuete Pero que es 100% natural Y solo lleva cacahuete O sea es 100% cacahuete Ingredientes Ingredientes Cacahuetes Punto Y el asterisco es De cultivo ecológico Fin Por si no lo sabéis La crema de cacahuete Aunque parece que es como la Nutella Que en plan va a engordar muchísimo Y es súper insano Es súper natural Y además es que el cacahuete es una legumbre Cosa que yo no sabía Entonces es súper sano Y además está súper rico Entonces cuando me apetece dulce En vez de pan natural Con jamón Con aguacate Bla 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 Me hago una tostada De pan de molde Con crema de cacahuete Y qué pasa Voy alternando Si yo he desayunado dulce Merindo salado Y si he desayunado salado Pues un merindo dulce La verdad es que casi siempre Esto me apetece Por la tarde Es una merienda súper sana Y está súper rica Chin chin Ahora voy a cortar el aguacate Cuidadito al abrir los aguacates Que he visto cada desgracia Algo importantísimo Que es el aceite de oliva Un chorrito Mmm mirad qué delicia pura Normalmente Si lo hago con pavo Con queso fresco Le echo un poquito de sal Pero como esta vez Lo me hace con jamón serrano Y ya es bastante salado El papel alba El mejor aliado De alguien que vive solo ¿Verdad? Y entonces me faltaría el jamón Me da una pena Cuando salgo de España Y pienso que no tienen jamón Porque tienen jamón malísimo Incluso el más famoso Es el italiano Que yo me perdí en los italianos Pero es que O sea el jamón italiano Comparado con el nuestro Mmm Y me lo como Aquí una grasita Sentada en el sofá Con un mantelito Y ahora básicamente Lo que hago Es tomar mi zumo Mi café Y mis tostadas Mientras cotilleo Instagram Y los whatsapps Que me han llegado Durante la noche Que son ahora mismo 143 Y a disfrutar del desayuno Bueno y mientras termino el desayuno Ahora os voy a contar un poquito Lo que suelo hacer Trabajo es de casa Soy freelance Y entonces lo que haría normalmente ahora Sería ponerme a hablar Con la agencia Que es la que me llevo Todos los temas de contratación Contestar un mes Hacer selecciones Briefings Bla 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 Pero hoy me toca un día De ir a la oficina Como os iba diciendo Hoy tengo que ir a la oficina Que he quedado En una hora De hecho Voy muy lenta Porque está muy lejos Pero porque tengo un proyecto personal De hecho Desde hace más de un año Empezamos en septiembre Del año pasado Y está a punto De ver la luz En unas semanas Y entonces Me voy a ir a la oficina Y al taller Y bueno Tengo muy bien de horas De contaros De que es el proyecto Me gustaría Que me dijerais Que pensáis Que es lo que voy a hacer Bueno a ver Obviamente Es que voy a montar una marca De algo De que De hecho cuando saque la marca Haré un sorteo Lo primero Quiero Que tengo tantas ganas De que lo veáis Pero bueno El caso Que hoy me toca taller Y ofi Así que Hoy no me voy a quedar en casa Normalmente me quedo aquí Así con un moño Pero hoy no Hoy me toca salir a la calle Así que nada Me voy a acabar esto rápido Y me voy a la ducha Bueno y ahora me toca Ducharme Y lavarme el pelo hoy Porque lo tengo fatal Y os quiero enseñar Estos ya os los he enseñado Muchas veces Bueno muchas no Desde que los uso Que es la gama caviar De alterno Y la verdad es que estoy Súper contenta con ellos Pero como últimamente La pelu a la que voy Tienen productos de Balmain Está utilizando los aceites Y los estylers de Balmain Es decir Quitando el champú Y el suavizante Todo lo demás Y estoy muy contenta El otro día cuando fui Me pillé también El champú Y el acondicionador Que además son revitalizantes Hay un montón de tipos Y se me ha comprado Los revitalizantes Como me doy mechas Y me doy coloro mucho Y me doy muchos matices Para que el pelo Se mantenga sano y brillante Pero he de decir Que estos los voy a probar Hoy por primera vez Ah y muy importante Musiquita para la ducha Por cierto Esto de aquí Es la caña Aquí donde lo veis Esta cosita tan enana Es de JBL No se ni el modelo No se como se llama El click Creo que se llama JBL click Es enano No pesa nada Encima es resistente al agua Y flipáis como peca Os voy a ver una canción Que me da muy buen rollito Por la mañana Y me la pongo muchas veces Mira como peta Y ahora corto Porque no me vais a ver En pelotillas en la ducha Obviamente Lo sé Que luego me sacáis defectos Mira que cilulitis Mira que barriga Mira que michelin es Por cierto Que nunca os hablo del gel Me flipa este de Rittles El verde Que es Ritual of Dow Esto es así un poquito Al principio es líquido Y se va volviendo espuma ¿Ves? Y es Ahora Ahora lavarme las manos Otra vez Mientras he ido a por la ropa interior Me he dado cuenta que Nunca he enseñado la ropa interior Obviamente no he enseñado pelotas Pues la que he enseñado Porque me encanta mi ropa interior Siempre la compro en Victoria's Secret Y mirad que colores Y que braguitas tan monas Mis favoritas son Ese modelo No se como se llama Va así con dentro de lo moni Que lleva como Encaje los bordes Y luego es como de raso Y este otro Que es como Todo de encaje Por delante es como muy parecido Pero por detrás Lleva una transparencia Con estos lacitos Y son muy monis Las tengo en negras también No queda muy exagerado Igual así se ve como demasiado No sé Porno O no sé Como decirlo Pero luego queda monísimo El culete Trendy consejo Siempre 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 Que me ducho Inmediatamente después Me tengo que lavar los dientes Da igual Aunque me hayan salido lavado antes No importa Me tengo que lavar Así que voy a ello Yo utilizo un cepillo eléctrico Por cierto Que me va súper bien Mira, se ve la cámara ahí Pues que hay confianza No me voy a rayar Para ocultar la cámara Detrás de la columna Tal Ya nos conocemos ¿No? Da lo mismo Joder, qué guay Sin batería Mira, es tan rojo Pues nada A mano Esto me pasa por la gafa Y por no cargarlo Y ahora lo que hago Inmediatamente después de la ducha Son dos cosas Limpiarme Y ponerme el serum Ah bueno Y desodorante también ¿Vale? Para limpiar Utilizo Tónico de Kiehl's De Caléndula Que es súper natural Está libre de alcohol Y que va genial 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 Para la piel Porque aunque acabemos de salir de la ducha O sea, la piel no se limpia Pongo Entonces cojo unos algodoncitos Para salir de la ducha Lo empapo con este tónico Y me limpio bien bien la piel Y es que mirad Acabo de salir de la ducha Y aún así Mirad El algodón Sale sucio El algodón no engaña ¿Os acordáis de ese anuncio? Y ahora Mientras se seca Os voy a hablar de este producto Que es nuevo Que acabo de empezar a usar Hace unos días Y el resultado se ve en cuatro semanas ¿Vale? Es el doble serum de Clarín Que al parecer es la bomba Le he ido súper buena Reseñas sobre él Tienes que dártelo durante cuatro semanas Y dicen que los efectos son brutales O sea, es purificante para la piel Elimina imperfecciones Es antienvejecimiento Que ya voy teniendo una edad Y no quiero que me salgan arrugas La verdad es que ahora mismo No las tengo Pero no quiero que me salgan Y además es que lleva Como veinte o veintipico Extractos de plantas Tiene como dos posiciones Entonces haces así Es como lo del asma Si alguien lo utiliza Haces así Se carga Y entonces esa es la cantidad exacta Que yo muchas veces me rayo ¿Cuánto hay que echar? Entonces ahora Das en la mano Y esta es la cantidad que necesitamos Y este producto se utiliza así Has de calentarlo primero en las manos Y después Pues te lo aplicas Os contaré Entre cuatro semanas Haré stories o algo A ver si me ha hecho el efecto que promete Y vamos a por otra manía O costumbre Primero me maquillo Y luego ya me hago el pelo El pelo lo hago lo último Así que Venid conmigo Y otra de mis costumbres O manías No sé si buenas o malas Es maquillarme aquí En el salón Con este espejito Porque tengo luz natural O sea Vale lo primero que hago ahora Es darme un poquito de crema hidratante Como prebase del maquillaje Esta vez la enseñé Es de Logona Se llama Y es 100% mío Lo he comprado por los volarios Aquí de hoja de casa Y así para diáner Me hago un maquillaje Básico no Lo siguiente Bueno ahora que se me da un poco el moreno Y me doy un poco de base Ahora estoy utilizando esta De Benefit Mirad como una Que se llama Hello Happy Yo utilizo el número 6 Y me encanta Porque si que te da aspecto de uniformidad Y te pone como buena cara Pero es bastante Bastante ligera Tapa las imperfecciones Pero es muy ligera Porque yo odio las razas de maquillaje He de deciros Y la verdad es que La mayoría de las veces Lo hago con la mano Me lo extiendo como si fuese una crema Cuando me ocurre un maquillaje No eh Cojo mis mil brochas De hecho la tenía aquí Tenía aquí el kabuki Esa la voy con mi corrector Que es de MAC Que es el que utilizo siempre Cuando he hecho un Get Ready With Me O lo que sea Lo habéis visto Y lo utilizo aquí Para la agujerota En la nariz Que te va a rejecer Aquí va a salir Con un granito pequeñito también Y me lo pongo también Con un poco de base El párpado Ahora lo extiendo Y vale Siguiente paso Me hago un poquito De contouring Tienes contouring Realmente lo utilizo Como si fueran polvos Hago así Miren Pongo cara de pez Y esto sí que me lo extiendo Con la esponja Porque es muy oscuro Te pone morena Justo las partes Que te tiene que poner Te oscurece Y ahora un poquito De colorate Colorate Utilizo Oh California De Benefit Que tiene como un color Rosita Tal Super mono Es como más Como más sal de anaranjado O este De Givenchy Que es la bomba Y que mezcla Esos cuatro tonos Venga Voy a usar el de Givenchy Me encanta Entonces los mezclas Yo no he pasado mucho Porque había por sitio Bastantes coloretes Y bastantes pómulos Que de hecho Me preguntáis todo el rato ¿Te has puesto pómulos? No No me he puesto pómulos Yo siempre he tenido De hecho en la uni Se olvidan de mí Porque decían que tenía Dos tomates cherry aquí O sea es que Se han reído siempre de mí Porque tenía estos pedazos de pómulos Y como Últimamente he cogido unos kilitos Pues me decían ¿Te has puesto pómulos? No Es que he engordado Tengo la cara más gorda Y entonces se me ven Más los pómulos Bueno pues ahora Un poquito más haría Normalmente no me doy eyeliner Así que no lo voy a hacer Pero cuando me lo doy Me doy este Pues nada No lo encuentro Tiene que estar en algún bolso Típico que me lo llevo Por si me hace falta repasarme Y ahora mismo No sé dónde estar Pero bueno Es un lápiz de Chanel En color verde oscuro No se ve verde Pero queda un poco menos intenso Que el negro Y entonces queda como más natural Y me lo hago solo De la mitad del párpado Hacia afuera No me doy todo el ojo Y cuando quiero un efecto Más heavy Así más cañero Utilizo de Chanel también Este el botecito Que va en gel Que viene con un pincelito Y ahí sí que ya es Cuando me hago el eyeliner Negro Súper negro Marcado de gel Que ya me alargo el rabillo Entonces eso lo hago con esto Pero para un resultado Más natural Me gustan más Los lápices Y se lo utilizo Desde la mitad del ojo Hacia afuera Y bueno Ya se me quedaría La barra de labios Que esto sí que me lo doy después Al final Cuando yo estoy vestida Y todo Así que nada Me voy a hacer el pelo Veníos conmigo Me estoy alargando un montón Como está haciendo el vídeo Me va a coger mi socio Y me va a machacar Por llegar tarde Y ahora llega el momento Del pelo Y estoy emocionada De enseñaros Esto de aquí Que es el nuevo Styler De Dyson Que es un moldeador Alisador Bueno ya os lo enseñé El otro día en stories Supongo que muchos Lo habéis visto Pero os lo enseño Otra vez por aquí Mirad que guay Viene con todo el set Estos dos cepillos Son para alisar Estos cuatro barriles Son para alisar Esto de aquí Es la opción de secador Y esto de aquí Es el cepillo redondo Y con este mango Que va por aire Por cierto O sea no es como Todos los alisadores Y todos los alisadores Que son placas Que se calientan Y que te estropea el pelo Que todos lo sabemos Que al final te estropea No Esto va todo por aire No se calientan las placas Y lo más guay 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 De este aparato Es que Puedes utilizar El alisador O el alisador Vaya Con el pelo mojado Que normalmente Sabéis que Obviamente Lo primero Es secarte el pelo Cuando te vas a hacer Si te haces con las planchas Con las tenacillas Primero te tienes que secar Bien 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 el pelo Porque si no Te lo revientas Como esté húmedo Pues con esto Es un todo en uno Es que te lo puedes hacer Con el pelo mojado Lo que pasa que me he dado cuenta Que aún ni siquiera Me lo he desenredado Mi cepillo de siempre Ya lo conocéis Y el aceitito de Balmén Para el pelo Y ahora A desenredar lo primero Me acaba de dar cuenta Que estoy sudando Y que se me ve Espero no llevar así Todo el vídeo Bueno a ver Que lo voy a hacer Esto es real Como la idea misma Estoy sudando Pues estoy sudando Una vez desenredado Aquí tiene Los diferentes grados de calor Y aquí las intensidades Y esto es el on y el off La cuestión es Si te lo vas a rizar Yo lo que aconsejo Es secar un poco La raíz Porque obviamente Cuando rizas Tú no llegas a pegártelo Hasta la cabeza Entonces seco solo la raíz Si te lo vas a alisar No hace falta Porque el cepillo Si que puede llegar hasta la raíz Pero yo como todavía No sé lo que me voy a hacer Pues por si acaso me lo hace Vale y ahora Sacamos este accesorio Y ponemos El que vayamos a utilizar La verdad es que A mí me apetece Llegarlo liso Últimamente Desde que lo tengo así corto Casi siempre lo llevo liso Entonces Tenemos dos cepillos Diferentes para alisar Yo voy a usar este Porque tengo el pelo más fino Entonces ahora Lo enciende Y se va secando A la vez que vas Alisando Mirad Como una bola Además estoy clara No tengo el pelo ¿Veis que yo puedo tener así La mano y no me quemo? Es que sobre todo Es que te ahorras un paso Porque es que Ya está O sea esto es lo que estaría Tardando en secármelo De hecho tardaría más En secármelo De lo que estoy tardando Y ya a la vez está liso Ya luego no hay que pasar plancha Bueno y para que veáis Como se hace Aunque yo hoy lo quiero llevar liso Voy a hacerme una onda En este lado Yo como no tengo el pelo muy corto Utilizaría siempre ¿Veis que viene una más gruesa Y una más finita? Yo utilizaría siempre la finita Porque como ahora Tengo el pelo muy corto Si utilizo la gruesa Es que no me da ni para el rizo Le lo pongo Y Y va Cojo un mechón de pelo Mojado Mirad esto ¿Veis? Solo Pues lo tenemos ahí en un segundo Después lo pasamos a frío Apagamos Y buah Obviamente esto luego Lo abrimos Como cuando haces con las tenacillas Luego este súper rizo Habría que abrirlo Y tratarlo y tal Y entonces te haces las ondas abiertas ¿No? Mirad Se lo voy abriendo Mirad, mirad, mirad Es una pasada Y si queréis ondas surferas Lo que tenéis que hacer es esto Lo que vamos a hacer Es enroscarlo nosotros Y dejar la punta fuera Porque si dejamos la punta fuera El rizo ¿Veis? Queda mucho más abierto Aquí Esta onda como ha quedado Mucho más abierta Esto luego si lo abrimos ¿Veis? Pues queda como surfera Que es como yo me la suelo hacer Yo me suelo hacer así Que más rizado En fin, bueno Me estoy enrollando Es que voy a llegar tardísimo Hoy por grabaros el vídeo Yo hoy me apetece liso Entonces voy a salir con un cepillo Ahora nos vamos a vestir Ahora sí que sí Vámonos a vestidos La luz del vestidor Es un poco terrible Me hace un poco fantasmagórica Pero bueno Os voy a decir lo que hago Cuando tengo prisa Normalmente siempre le digo Vale Natalia ¿Qué es lo que mejor te funciona? Tiro O de un pitillo por abajo Y algo oversize por arriba Y unas botas de plataforma O unas botas con tacón ancho O unas zapatillas Y lo que intento es mezclar Colores y texturas que molan ¿No? Hace frío Hoy hace frío en Madrid Hace frío Hace mucho frío Por ejemplo Me apetece estrenar Este jersey Que me pillé el otro día En la Ratas Village Es un jersey oversize Azul clarito Digo vale ¿Con qué me mola? Este jersey Pues con unos pitillo de vinilo Pues bueno Cogería una de mis 800 botas favoritas Como estas Pero bueno Voy a tirar de un básico De los básicos Me voy a poner las Martins De plataforma Yo siempre lo estiro aquí Para verlo ¿Veis que tengo como mueble? Y entonces me faltaría algo Un toque divertido Porque voy como muy plana ¿Qué hago? Natalia Piensa Pero me apetece también Estrenar Bolsito Que también me lo pillé El otro día En la Ratas Village Que por cierto Os voy a dejar Un código descuento Del 20% En la Ratas Village Para todas las que estéis de Madrid Que desde el viernes pasado Desde el viernes 26 Hasta el 4 de noviembre Os invitan a una venta privada 20% extra Sobre todo los precios Un bolsito de Animal Print Vamos al salón Que es donde me he visto Pues este sería el look A ver si se ve en el PS ¿No? ¿Lo veis? Como veis Pues queda un look Bastante cañero Favorecedor Mega cómodo A mí me gusta Espero que a vosotros también Aunque sea muy sencillo Como siempre Os dejo los links abajo Ya no me voy corriendo La ofi Porque nunca había tardado tanto En salir de casa Me he dado cuenta Que claro No es lo mismo Lo que tardo yo Chun 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 Haciendo mis cosas Que moviendo el trípode Y hablando con vosotros Y una Uy Madre Es que esto solo me pasa a mí Así que ahora me voy Con mi Makuto Porque aquí llevo El chándal Y unas zapatillas viejas Para el taller A ver si de inés Que nos toca un poquito De bricolaje La ofi Espero que os haya gustado Este morning routine Si es así A veces que es un vídeo Que me habéis pedido Millones de veces Y no sé por qué Aún no lo había hecho Y espero sobre todo Que os haya gustado Que os haya gustado Pasar las primeras horas De mi mañana conmigo Si es así Me dais un like Que hoy me pongo súper contenta Me voy al tope de energía Que sepáis que normalmente Por la mañana Ni hablo Hasta las 12 O así Hasta que pasan como 3 horas Desde que me levanto No hablo O sea No apetece Y hoy Me voy mucho más contenta Gracias a vosotros Así que nada No olvidéis suscribiros al canal Os mando un beso enorme Mis chicos Hasta la semana que viene Eh, eh, eh Que se me olvidaba Mi nuevo labial favorito Para el día a día Es este De la gama Vice De Urban Decay Y el color se llama Rapture Que es permanente ¿Veis que es como un malva suave? Y a la mi no Labial favorito del día a día Que se me voy a olvidar